¿Qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? Bueno, acá estamos con la camioneta con la Chevrolet C10 de 1980 Les voy a mostrar un poquito el aire acondicionado quiero mostrarles un poquito cómo funciona y lo vamos a medir con esta pistola de temperatura vamos a medir por ejemplo aquí adentro tenemos unos 28 grados vamos a prender ahora y vamos a prender el aire bueno, ahí ya prendimos y acá está la perilla del forzador es esta que está acá esta es la perilla del forzador y acá está el encendido el botón del aire ahí prendimos el forzador ahora apretamos el botón del aire ahí prendió acá tenemos tenemos una boquilla a lo que está al lado tenemos otra boquilla abajo tenemos dos boquillas más y luego tenemos la salida hacia el vidrio todo puesto por mí ahí ya pegó el compresor ahora lo que vamos a hacer es medir lógicamente acá abajo vamos a tener todavía la misma temperatura tenemos el vidrio abierto ahora vamos a cerrarlo pero para que vean podemos medir la boca vieron que ahí tenemos veinticuatro a ver aquí ahí en esa boca tenemos veintitrés veinticuatro veintidós veintrés veintidós en esta otra ahí que le puedo enfocar un poquito más para adentro veinte diecinueve bueno como ven va bajando la temperatura a ver de vuelta al piso bueno ahí en el piso ya ven que tenemos veintiséis teníamos veintisiete bajó un grado teníamos veintiocho hoy a ver en la boca veintitrés y bueno ahí ya está trabajando el aire ahí está en el mínimo la parte del aire acondicionado está ahí abajo ahí donde tiene el robo de Chevrolet ahí está el evaporador como ven al motor no le hace absolutamente nada ahí está en relenti y bueno a ver si bajó un poquito más ahora vamos a medir aquí bueno ahí como ven once diez si ponemos directo tenemos once directo a la salida ahí a ver al piso veinte veintiuno bueno como ven ya bajó ya bajó notablemente la temperatura ahora vamos a ver un poquito la parte ahí del del motor bueno acá tenemos el compresor esta es la de caliente como saben el aire se calienta pero se comprime y acá tenemos la manga que manda al aire frío vamos a medir a ver a ver a ver si quiero mostrarle la temperatura que tiene la manga bueno como ven está helando la manga ahí está y bueno por acá adelante tenemos el electro trabajando ahí ahí está el conectador de la barra de led y bueno acá tenemos al querido Perkins trabajando con el compresor ahí la ven la marcha no le hace nada no tiene bien problemas y bueno que más en realidad tenemos el filtro pero bueno no es mucho más que eso como ven se puede poner tranquilamente un aire acondicionado en el Perkins 426 este aire lo coloque íntegramente todo esto solo salvo la parte la parte de las conexiones de la manga eso me lo hizo ahí mi trabajo con el aire me limpio el compresor y bueno otro detalle a tener en cuenta vamos a alijarlo un poquito este es que este equipo de aire es un Nissan un Nissan Sunni Kani como quieran decirlo este de 97 si no me equivoco o 95 pues estaba en un auto Nissan Sunni y lo que yo hice fue comprarlo jugármela y bueno me salió bien la jugada así que bueno como ven ya saben que se puede adaptar un aire un equipo usado en el Perkins vamos a chequear la temperatura adentro de vuelta 24 miren ahí 6 grados la otra boca también 6 7 bueno como ven anda de lujo el aire acondicionado por ahí tenemos las vueltas está aproximadamente en 650 vueltas por ahí aproximado a ver 2 4 si 600 vueltas en 600 vueltas está ahí bueno gente si les interesa un poquito más el tema del aire acondicionado o tienen alguna duda pueden escribir ahí en la caja de comentarios y si no nos vemos en el próximo video saludos que pasen bien y aguantan